Y la universidad consideró sumamente importante esta conmemoración del 8M. Comenzamos con la marcha y va a terminar el día 18. La UNLAR tiene un rol muy importante en la sociedad respecto de generar la conciencia de género, capacitarnos, prepararnos, aprender, cambiar culturas. No tan solo hacer actividades o talleres, intervenciones, sino también hacer como un cierre reflexivo que va a estar a cargo nuestro, ampliar esto, invitar, tomar conciencia y también ver de diferentes formas. Una muestra fotográfica que van a ver acá, que se va a inaugurar con distintas víctimas, con frases para reflexionar. La perspectiva de género es un eje de nuestra gestión y tenemos que avanzar mucho todavía. Un eje importante que vamos a sostener es incluir la perspectiva de género en las currículas de todas las asignaturas de todas las carreras de la universidad. Hablar y enseñar sobre la prevención de la violencia de género y los derechos de la mujer y sostenerlos, creo que es parte de nuestra misión. Todas nuestras actividades, toda nuestra política, tiene inserta transversalmente el género. Vamos a trabajar mucho con las leyes que existen. Se pensó primero en reflexionar, porque si bien hemos avanzado, y es importante los avances que se han hecho, todavía el tener que conmemorar y el tener que pensar y reflexionar para cambiar. O sea, todas las actividades están puestas en ese marco, en que la institución no ha quedado fuera, todavía vivimos violencia. El modo de reflexión, la música siempre pienso yo que nos hace pensar, nos hace reflexionar. Como mujeres y estudiantes, es muy importante conocer qué está pasando acá en la universidad, ver cómo nosotras podemos intervenir y reflexionar juntos con los pares, con los estudiantes, con los profesores, los docentes, qué nos pasa, cuáles son los círculos de violencia que se viven en la universidad, porque más allá de lo exterior, más o menos lo conocemos, pero es involucrarnos en lo que pasa acá en la UNLAR. Las mujeres estamos representadas todo el tiempo y en todas las instituciones. En el mismo hospital, bueno, estoy ocupando un cargo jerárquico que hacía mucho que no se ocupaba. De 10 personas, 7 son mujeres médicas, la mayoría enfermeras. La igualdad en todas las formas de presentación, en laboral, en la retribución económica. Y yo creo que eso no tiene que durar un marzo ni dos semanas, tiene que ser instituido para siempre.